Y tenemos unos chavales de primero de gestión que la verdad que están haciendo un trabajo creo que magnífico y creo que está dando una difusión y una imagen que antes no se había conseguido de estos playbacks que tanto nos importan, que tanto nos interesan y que evidentemente cuanto más lo conozcan pues mucho mejor, ¿no? Y por supuesto también no nos olvidamos de los alumnos de primero de comercio que han hecho toda la parte artística, el decorado del teatro, ahora cuando lo vean también podrán observar cómo tiene un gran trabajo, llevan varios días, se veían las bambalinas ahí desparramadas por el patio cómo las estaban pintando, preparando y ahora lo verán, pero ha quedado bastante bonito el escenario y por supuesto los directores, no los podemos dejar atrás Sí, no los podemos dejar atrás porque además son los que están, aunque le dejan una gran responsabilidad a los alumnos cosa que me encanta, cosa que me encanta porque les demuestran que son capaces, muy capaces pero bueno, tenemos ahí a Javier Bernal que ya creo que ya es veterano, no hace falta casi ni hablar de él pero vamos a hablar, vamos a hablar, porque es la cabeza visible, espero que no se enfade por lo de la cabeza, ¿no? Pero no, lo decimos con todo el cariño de cabeza visible porque lleva tirando del carro durante muchos años y se lo agradecemos desde aquí y se lo agradece todo el mundo, ¿no? porque creo que sin él sería muy difícil imaginar el nivel de los playback que hoy en día tienen aquí en Triana Y dirigiendo toda la parte técnica, Cecilio Delgado, no sé qué haríamos nosotros sin él toda esta infraestructura, llevan dos semanas montándola él con sus alumnos de segundo de telecomunicaciones y toda infraestructura, son tres cámaras, como diez focos, varios micrófonos aquí tenemos cuatro o cinco ordenadores, uno dedicado al vídeo, otro al streaming, otro al audio una mesa de sonido de 30 canales, bueno, un despliegue técnico porque siempre nos hemos caracterizado En un teatro grande, un teatro que precisamente no es moderno por lo tanto están haciendo un trabajo de modernización y de actualización a las nuevas tecnologías que realmente es de apreciar Y también, bueno, no podemos olvidarnos tampoco de Alberto Parra que aunque hoy quizás él está bastante más relajado que el resto ha pasado muchas jornadas con el diseño y dirección de todo lo que es el tema escénico que ahora cuando se abran las cortinas de este gran teatro pues podréis ver que la verdad, porque la verdad es que el trabajo ha merecido la pena Bien, y volvemos a las redes sociales Como decía antes Emilio, cuando ha presentado a los compañeros que están llevando el tema de las redes una de las novedades junto con esta retransmisión es el voto del público Hoy daremos un premio a la actuación más votada por vosotros por lo que nos estáis siguiendo por las redes sociales ¿Cómo funciona esta votación, Emilio? Bueno, pues la votación es bastante sencilla Nosotros durante toda la mañana, entre la mañana y el mediodía hemos hecho publicaciones de todas las actuaciones de hoy en las tres redes sociales que hemos elegido Facebook, esta por la que estamos retransmitiendo en directo Twitter e Instagram Según la participación, según los me gusta, los compartidos, los retuits dependiendo de la red social, pues se sumarán y al final podremos decir qué grupos han estado ahí en el top También decir que hoy es un inicio O sea, hoy no es que vayamos a dar un premio es que va a ser un poco un premio honorífico para decir, oye, pues este es el grupo que más el verdadero premio llegará en la finalísima que habrá un premio exclusivo para eso Vamos a dar paso ya Vamos a dar paso ya a Jota y después, que va a presentar en principio y después pasaremos a recordar esta sistemática de concurso Bueno, pues buenas noches a todos y bienvenidos Muchas gracias por venir a nuestro 34 ya Festival de Don Bosco de los Playbass famoso en Triana y casi en el mundo entero Hemos visto a muchos antiguos alumnos y la verdad que nos da mucha alegría que cada año se vaya sumando gente a este evento tan importante en el barrio de Triana Deciros sencillamente un par de cuestiones La primera, pues que es un evento de familia que somos un grupo de personas bueno, pues que intentamos disfrutar y pasarlo bien en este medio de Don Bosco también haciendo lo que él sabía hacer que es, pues en este caso, las artes escénicas van a demostrar vuestros hijos o familiares o amigos que tienen, pues, muchas capacidades algunas veces incluso escondidas, ¿no? A mí me gustaría agradeceros, aparte de vuestra presencia agradecer también, pues, el trabajo ingente que han hecho durante mucho tiempo las personas que se han encargado de preparar todo esto que han sido, en este caso, profesores antiguos alumnos, alumnos que sin ser profesionales se están encargando con mucho cariño de hacerlo muy bien y de estar aquí a pie de cañón durante al menos dos y tres semanas últimamente en estas últimas... me gustaría que les diésemos un fuerte aplauso por favor, a todos ellos por último, algunas indicaciones de seguridad las filas están numeradas pues, tendremos que saber que si hubiese que evacuar que no va a pasar nada pero si hubiese que evacuar desde la fila 14... Bien, mientras escuchamos las indicaciones de seguridad para las personas que están en el teatro les recuerdo en las tres redes sociales Twitter, Instagram y Facebook hemos publicado una foto representativa de cada grupo que va a actuar esta noche llevan colgada desde este mediodía ahí la gente estáis votando estáis dándole a me gusta estáis compartiendo estáis retuiteando bien, al final cuando llegue el voto del jurado cuando llegue el final de las... el final de las actuaciones haremos recuentos por cada me gusta por cada compartir por cada retuit contabilizaremos un voto la actuación que haya obtenido más votos será considerada como la favorita del público como bien decía antes Emilio el premio de hoy será honorífico simplemente lo anunciaremos y lo diremos en las redes la gran finalísima pues, este premio contará con su propio trofeo bien, damos paso al vídeo de presentación que está a punto de salir tenemos de nuevo las cortinas cerradas pero en breve la gente está bastante callada la gente está expectante y las cortinas se resisten todavía a abrirse os retransmitimos esto para que pues podáis ver un poco lo que se está viviendo ya que es lógico que se tenga pues estos momentos como de apagón para que sepáis que seguimos conectando y ya se abren las cortinas ya se abren las cortinas y os dejamos con el vídeo de presentación disfrutadlo salesianos de Triana enero de 2018 son las fiestas de San Juan Bosco y como cada año los salesianos lo celebramos pero Triana que es mucha Triana lo celebra a su manera con la música y es que la música como el cine deja piezas para el recuerdo piezas que perdurarán en la historia piezas que han sido son y serán grandes éxitos y que jamás podremos dejar de cantar y bailar y como tal vamos a hacerlo un año más aquí bienvenidos a las playbacks de los salesianos de Triana de 2018 que comience el espectáculo ¡Gracias! 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 SILENCisation! SILENCIA! ¡Gracias! ¡Gracias! i'm away I wanna be like look what you just made me do mucho por favor people cuatro can't come to the phone right now coEvo she's dead you just want to touch so you're still thinking of me Just like I know you should You just hit the thought of me with someone who ain't getting over him Just stop your crying Just stop the tears You are worried, bro Yeah, we're just young, dumb, and broke But we still got love to give while we're young, dumb Come on, be my baby, come on Come on, be my baby, come on Got me thinking about when you were mine All that you want, boy All that you can have, boy Got me thinking about when you were mine Now they always say congratulations Come on, strip that down for me I'm on my way Girl, come on, strip that down for me Yeah, 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 yeah Magnífico este vídeo de presentación que hemos tenido En unos instantes pasaremos a ver Se vuelven a cerrar las cortinas del teatro Recogemos pantalla y ahora en unos instantes podremos ver Todo el trabajo escenario que les comentábamos antes Vamos a tener una pequeña demostración de todas las luces Todo el sonido, todo el decorado Vamos a tener una presentación al público, diríamos, en sociedad De todo lo que es, de todo el trabajo de estos últimos días De todos los compañeros He de decirles que desde aquí arriba Es impresionante mirar al patio de butacas y ver a montones de personas Con los teléfonos en las manos Comentando, participando, interaccionando con nosotros a través de las redes sociales Como les decía, ahora pasamos a ver todo el despliegue tecnológico y artístico Estamos, parece, estamos, ya digo, con esta presentación de este trabajo Realizado por todos los alumnos de telecomunicaciones, de comercio, de informática Un equipo que puede alcanzar las 50, 60 personas que han trabajado en el desarrollo de este escenario ¡Suscríbete al canal! Bien, y ahora ya tras esta presentación del escenario Pasamos a conocer a los presentadores Los presentadores de hoy Que son Miguel Ángel Galiani Aluno de segundo de instalaciones De desarrollo de aplicaciones en multiplataformas Y Lorena Aluna de bachillerato Nos presentamos Mi nombre es Miguel Ángel Y ella es Lorena Y somos alumnos de este centro Y bueno, nos alegramos muchísimo de poder presentar los Playback Porque, bueno, como ya sabemos, es una de las fiestas más importantes de nuestro colegio Y... No subir un punto de la nota media Eso también, eso también Bueno, antes que nada, recordaros que podéis votar los grupos de esta noche Por Instagram, por Facebook y por Twitter Y... Con Twitter tenéis que tuitear con el hashtag Playback18 El colegio va a subir una foto por grupo Y lo único que tendréis que hacer es darle Por ejemplo, en el caso de Instagram y Facebook Me gusta Y en el caso de Twitter Retuitearlo Y darle me gusta al comentario Nos encontramos en la final Y todos los participantes Que han logrado pasar la primera fase Se han currado un montón en sus actuaciones Y le han puesto mucho cariño y dedicación Así que vamos a verlo Y vamos a disfrutar de este concurso Que... Y bueno, como ya sabemos Hay que agradecerle todo esto a Don Bosco Ya que gracias a él estamos todos aquí Para disfrutar de todas estas actuaciones Y poder considerarnos una familia salesiana Y... ¿El jurado qué tiene que tener en cuenta? El jurado deberá tener en cuenta la vocalización La puesta en escena Los bailes Incluso la vestimenta Y... ¿Por qué está compuesto? Este jurado lo conforman Dos profesores Dos antiguos alumnos Dos alumnos Y... Eh... Dos padres Y por supuesto Mónica Naranjo Así que... No se llora, Itana No se llora Bueno, bueno Vamos a dejar de enrollarnos Y vamos a darle paso a la primera actuación Que la interpretan los alumnos de primero de la ESO Con Solo si es contigo Una canción del verano De Bomba y Bebé Que arrasó en España Y en todo el mundo Tiene un... Es un tema con aire hawaiano Que arranca su playback 2018 Demorle un fuerte aplauso Bien Eh... Disculpad Ha habido un pequeño problema No se ha podido ver Aquí en el streaming El... El vídeo El vídeo de presentación Verán como durante las distintas actuaciones Aquí tanto Emilio como yo Vamos comentando Y vamos hablando sobre la música Esto no es porque queramos tener afán de protagonismo Ni queramos que conozca nuestra opinión Es simplemente por motivos técnicos ¿No Emilio? Sí, y aparte nos sirve para que en vez de los comentarios negativos que tengan que hacer Que espero que no sean ninguno Que todo sea positivo Pero si alguno tiene que ser negativo Que sea hacia nosotros Así que os dejamos con esta actuación Que es la primera Y pone el punto de salida A esta maravillosa gala Hecha final De los Playbacks Y pone el punto de salida Tú me haces diferente simplemente con el solo hecho de existir Cambiaría lo que fuera si hace falta solamente por verte feliz Tanto tiempo esperando una promesa, una caricia, una señal Formas parte de este sueño Y yo contigo llegaría hasta el final Te juro que nada puede ir mejor Solo si es contigo Porque esta vida me lo enseñó Ya ves, te necesito contigo Recorrería el mundo entero contigo Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento Y con tus dedos tapando el sol Solo si es contigo Me perdería en una isla contigo Caminaría en una isla contigo Contigo, contigo me perdería Empezamos con una canción con mucho buen rollo Vale, empezamos con alegría Empezamos con alegría Me debería estar prohibida tu mirada Y tu forma de caminar Has logrado que mi cuerpo y mi mente Ahora vayan al mismo compás Ya necesito en este mundo La manera para separarme de ti Todo es bueno y es perfecto Claro, si te quedas junto a mí Te juro que nada puede ir mejor Solo si es contigo Porque esta vida me lo enseñó Ya ves, te necesito contigo Recorrería el mundo entero contigo Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento Y con tus dedos tapando el sol Solo si es contigo Me perdería en una isla contigo Caminaría de tu mano Y ahora que te tengo al lado Me siento mucho mejor Solo si es contigo Solo si es contigo Bien, primera bomba de serpentina Esto va a ser una constante esta noche Y ahora estoy Bebiéndote la vida Pasando desapercibida Mi manera de sufrir Porque contigo soy feliz Contigo Recorrería el mundo entero contigo Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento Y con tus dedos tapando el sol Solo si es contigo Solo si es contigo Me perdería en una isla contigo Caminaría de tu mano Y ahora que te tengo al lado Me siento mucho mejor Contigo Recorrería el mundo entero contigo Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento Se acerca al patio de butacas Y empieza a interactuar con el público Me perdería en una isla contigo Ah, los cantantes Desde mi posición no veía al chico, perdonad Me siento mucho mejor Solo si es contigo Solo si es contigo Solo si es contigo Contigo Solo si es contigo Magnífica la actuación de estos alumnos de primero de la ESO Que nos han traído la actuación de Bombay y Bebe Y esta canción llena de alegría, de cariño, de buen rollo Contigo, contigo quisiera estar a todas horas Y la verdad es que sí Que los chavales lo han hecho realmente bien El público se nota que tiene ganas, eh Tiene ganas Estaba deseando de arrancar esos aplausos a este primer espectáculo A esta primera actuación que realmente Pues se lo han merecido Pero yo creo que el ambiente Poquito a poco va a ir subiendo en el teatro, eh Todavía estamos fríos Poquito a poco sube Pero estamos fríos Dentro de poco comenzarán las palmas Escuchamos a los presentadores de sala Me encanta Bueno, pues ahora nos vamos Con los chicos de terceros de la ESO Hace los años 50 En los que está ambientada este musical Que se trata de Un Amor Rebelde Y que sale John Travolta ¿Sabes de cuál estoy hablando, verdad? Se está refiriendo a Gris Correcto Bueno, pues que venga Que comience la actuación de los alumnos de tercero de la ESO Un fuerte aplauso Como nos acaban de anunciar Miguel Ángel y Lorena Llegan ahora a los alumnos de tercero de la ESO Con un mix de la película Gris ¿Quién no recuerda a esa película, Emilio? Pues la verdad es que es una película mítica Yo creo que no hay ni un solo colegio En el que no se haya hecho alguna interpretación De esta gran película, de este gran musical Que la verdad es que ha dejado canciones para el recuerdo Se escuchan, se escuchan desde parte del gallinero Unos gritos No sé si los recogen el audio de nuestros micros Pero si van surgiendo Pues lo iremos reproduciendo Pero bueno, la mayoría van por el mismo, ¿no? Sí María Guapa María Guapa Sí, yo creo que Ahora empiezan a decir todo el mundo Mira, están diciendo María, Alba Podrían acabar antes Si dicen quién es el feo Digo yo Que creo que no habrá ninguno Porque aquí en este colegio Son todos guapísimos Y dejamos con Gris Música 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 Bien, vemos como el escenario del teatro Se ha llenado de prácticamente una clase entera Que está actuando Y se llena de movimiento con este Playback de Gris Música 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 Se nos ha llenado el escenario de Globos Terminamos Termina esta actuación de Gris Saludamos a las 23 personas Que ahora mismo nos están Viendo desde sus casas Veo por aquí a Mar, a Charo, a Fernando, Ricardo Carmen, Ana, Pepe, Álvaro Saludamos a todos Y desde aquí os pedimos un favor Como ya hemos dicho anteriormente Estamos teniendo problemas con la conexión Es un problema completamente ajeno a nosotros Es de nuestro proveedor de servicios de Internet Estamos observando Que no vamos a decir cuál es, ¿no? No Estamos observando Que hay cortes en la transmisión Que hay retardos Y os pedimos por favor Que a través de los comentarios Nos vayáis diciendo cualquier incidencia Que podáis observar Y así nosotros podremos Tratar de solucionarlas Bueno Ahora comprendo el éxito que ha tenido Gris, ¿no? Me ha quedado una película tan aclamada A mí me ha encantado Bueno Pues más te me ha encantado la siguiente Porque es una de esas canciones Que todos hemos escuchado alguna vez Ya seamos Los padres la habéis escuchado seguro Más de un millón de veces Gracias a vuestros hijos Y a vuestras hijas Y los tíos por mucho que digáis No, es que mi hermana la ha puesto Es que mi tía No, se coléis La habéis visto porque os ha gustado Estoy hablando de We're all in this together La película de High School Musical Hombre, por favor Es que esa película Se dio mi infancia Vamos, no sé cuántas veces Me la he visto En fin Demos paso al grupo De segundo de la ESO Con We're all in this together Un fuerte aplauso Bueno, pues en esta tercera actuación We're all in this together ¿No? Es un bilingüismo Sí, un bilingüismo brutal De High School Musical Y nos van a venir Un grupo de segundo de la ESO Compuesto por las tres Por miembros de De las tres clases De segundo de la ESO Y la verdad es que Nada más que por el nombre Aunque nosotros La verdad es que los hemos visto ya Invita a algo muy animado A algo muy juvenil Y que estoy seguro Que va a ser Que va a hacer las delicias De todos los telespectadores Así que os dejamos con ellos Con las animadoras De High School Musical All right, here we go Together, together, together Everyone Together, together Come on, let's have some fun Together, we're there for each other every time Together, together Come on, let's do this right Here and now Here and now It's time for celebration Finally figured out Yeah, yeah That all our dreams Have no limitations That's what it's all about Come on now Everyone It's special in their own way We make each other strong We make each other strong We're not the same We're different in a good way Together's where we belong We're all in this together Once we know that we are We're our stars And we see that We're all in this together We're all in this together Bueno, mientras que tenemos esta actuación Vamos a hacer una prueba Y os invitamos a que lo probéis Vamos a publicar un vídeo en Instagram Para que os mostremos Qué es lo que estamos haciendo aquí Estamos haciendo el equipo Que está en pleno, en pleno Muy concentrado Los de allí no creo que saluden Porque están haciendo el control de vídeo Y podemos ver También allí enfrente Os estoy transmitiendo para Instagram A todos los miembros que están con el sonido Las cámaras se pueden ver abajo Incluso a los chicos de redes Que después les enseñaremos Que están un poco Así que adiós Y seguidnos Seguidnos en las redes Que esto está quedando de lujo Si queréis ver esta actuación en directo Facebook Facebook El Colegio de Seleccionos de Triana No te lo pierdas We're all in this together Everyone Once we see There's a chance That we have And we take it Wildcat Sing along Yeah Yeah You really got it going on Wildcat In the house Everybody say it now Wildcat Everywhere Wave your hands up in the air That's the way we do it Let's get you in time To show the world Tercera bomba de Serpentina Entre Serpentina y Globo No vamos a dar abasto Esta noche aquí en el teatro Y el teatro se ha venido arriba No olvideis Yo vuelto a tener otra vez 13 años Tengo que recordar otra vez Lo de las redes sociales Podéis votar al grupo favorito En Instagram Facebook Y Twitter Dándole me gusta En Instagram Y en Facebook Y un retweet Y un me gusta En Twitter Son dos votos O sea que si ponéis Al grupo Un retweet Y un me gusta Son dos votos Que van para el grupo El grupo que gana Tiene el premio Del público Bueno Pasamos ahora con el grupo De terceros de la ESO Que van a interpretar Bam Bam De Jessie Ariana Grande Y Nicki Mina Es una canción del 2014 Que alcanzó La posición número 3 En la Bidwell Hot En Estados Unidos Y la primera posición En Reino Unido Pues parece que A los ingleses Les gustó esta canción Así que Vamos a ver si a vosotros Gusta tanto como a ellos Demosle paso al siguiente grupo Un fuerte aplauso Ya hemos escuchado Jessie J Ariana Grande Nicki Mina Que nos traen Bam Bam Y bueno Seguimos diciendo Que queremos que colaboréis Con nosotros Para que nos digáis Cómo se está viendo Si se está viendo Porque algunos nos dicen Oye que solamente lo escucho O mira si lo estoy viendo Pero me llega con retardo Estamos tratando De sobre la marcha Hacer todos esos cambios Pero ahora creo Que vamos a tener que dejar Porque ya se abren Las cortinas De este teatro Y va a empezar Bam Bam Y comienza la música ¡Gracias! 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 Dentro de las muchas categorías De playback que podemos clasificar Tenemos el clásico playback De coreografías Y esta es una buena muestra De ellos ¡Suscríbete al canal! 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 que nos toca. ¿Y cuál es el que nos toca? Pues ahora viene el grupo de tercero A y C de la ESO con la canción de Party Roll the Huffin de Linfau. Este grupo es un grupo californiano que está compuesto por su tío y su sobrino y se caracterizan por su pegadita música Electro House. Así que recibámosle con un fuerte aplauso. Bien, y mientras llega un clásico de los playback que es Linfau lo siento Emilio pero no puede evitar esto. Creo que no voy a tener mejor ocasión en mi vida, no voy a tener otra oportunidad. Saludos a mi madre que se acaba de unir a la transmisión. Bueno, pues yo también la saludo porque esto es un lujo los espectadores que estamos teniendo, que están siguiendo y que por lo que nos comentan se está viendo bien, se está escuchando bien va sin excesivo de fase y parece que los problemas que hemos tenido al principio con el tema de internet de nuestro proveedor pues parece que se van solucionando poco a poco y se está notando en todo lo que se está haciendo. Parece que se abren ya las cortinas del teatro y el grupo se prepara en una posición como tumbados. Parece que están dormidos, Rafa. Sí, durmiendo, durmiendo pero enseguida se van a levantar Ya se levantan tiene, tiene, tiene motivación Party Rocks ¡Gracias! ¡Gracias! Lo decíamos antes, esta canción levanta al teatro, esta canción no hace más que darnos ganas de irnos de fiesta. Y yo no he empezado a cantar, pero sí he empezado a bailar, Rafa. Sí, sí, ya los técnicos se ríen de nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! Se van, no se van, ¿hemos terminado? ¡No, no hemos terminado! ¡Todo el mundo arriba! No votes así, Rafa, que se te va a temblar la voz. ¡Gracias! 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 Palma, 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 palma. ¡Gracias! ¡Tenemos robot en el escenario! Pues sí, pues sí, pues sí, qué gran actuación Se viene el público arriba, aplauden mucho, aplauden mucho Y tenemos que reconocer que a nosotros nos ha hecho bailar, nos ha hecho bailar Y cantar, aunque tú no te hayas dado cuenta, Emilio Sí, bueno, pero hemos cortado a tiempo, hemos cortado a tiempo Nos alegra ver por aquí en los comentarios a Marisa y a Mónica Antiguas alumnas que nos recuerdan cómo hace 25 años Eran ellas las que estaban ahí sobre el escenario Nada más y nada menos que presentando esta gala Nos encanta teneros de vuelta, chicas Esto es lo bonito de compartir, de compartir esta retransmisión en directo Que podéis, podéis interactuar con nosotros Y escucha, escucha quién viene ahora porque creo que yo sí voy a cantar Y yo te acompañaré Con ese perucón y con ese ritmo ¿Qué han elegido los siguientes? Te vas a rir un poquillo con el nombre Sorprendedme Se llama Contrabando de Sandías De No me pise Que llevo chanclas ¿No sabes cuál es? No he escuchado esa canción en mi vida, Julio No me lo puedo creer Pues tiene que escucharla, así que vamos a ello, ¿no? Venga, un fuerte aplauso para ello Bien, llegan ahora los chanclas Una canción de cuando yo era chiquitito Esta me la sé de memoria Intentaré frenarme, callarme, ponerme la cremallera en la boca Porque no quiero desafinar Yo no, yo no Yo cuando llegue ese momento Bueno, es que no quiero adelantarlo Es que no quiero adelantarlo Pero es que ese momento de ese policía pidiendo la documentación Yo creo que va a ser muy difícil Che, che, documentación Che, che, los papeles del camión Que no de qué Bueno, esperemos que disfrutéis Como no enciendan pronto la música Aquí seguimos cantando la canción entera, ¿eh? Sí, sí, bueno Si falla la música ya sabemos que podemos ofrecernos Sí, nosotros se la ponemos Nosotros se la ponemos Venga, ya tenemos ahí A todo el grupo sobre el escenario, oscuras En breve comenzarán Todos preparados Cuando me tolaron de la cárcel Con los 40 kilos de droga Me cogió otra de la policía Y al baíto de Almería Me cogieron con el avia que llevaba Cargado hasta las manillas De melones y de sandías Y de naranja pero estaba podría Che, che, che Documentación Che, che Los papeles del camión Che, che, che Documentación Che, che Bien, vemos una tremenda puesta en escena Tenemos una escenificación completa de la canción El camión, la policía, la sandía Lo tenemos todo, todo, todo La policía, la baíto de Almería Y me tía en una de las sandías Canufre, la linda, la linda Los barrotes de la serra mía Y por fin me pude escapar Y me ligué un buen 124 Pa' preparado de arrea y de motor Los cargueos traen hasta las manillas Y después de los cristales una cortinilla Che, che, che Documentación Che, che Los papeles del camión Que no de qué Che, che Documentación Che, che Los papeles del camión Una auténtica puesta en escena Con policía Coche de policía Camión Papeles Punteo Y la guitarra Que se salen del pellejo Es que Si decíamos antes De la categoría de Playback El Playback Es tecnificado El Playback de Castorneves Es otra categoría De las que siempre triunfa De la categoría De la categoría De la categoría De la categoría Pero siquiera estás muerto Que verme pa' toda la vida De noche Pena de puerto Puerto de Santa María De que dan pa' comer unos arreites Con pan duro del otro día Y después por la noche Pa' cenar Te pones una estandrilla Bueno y ahora cantarlo Desde vuestra casa Che, che Que documentación Ven a todos Che, che Los papeles del camión Que no de qué Che, che Que documentación Che, che Los papeles del camión Con policía Y es que lo tenéis que estar pasando bien Lo tenéis que estar pasando bien Como lo pasamos aquí Porque de eso es de lo que se trata Vamos a seguir con este chancla Bueno, después de liarla Como la han liado Han dejado el escenario Lleno de sandía Y de papeles Y de papeles Hombre, la documentación Los papeles del camión Que creo que no ha pasado la ITV No, el Avia El Avia no pasa la ITV ya Pues la verdad es que sí Que el público se viene arriba El público Detrás de las cortinas También se vienen arriba Ha sido una actuación Que como tú dices Es una categoría diferente Una categoría del humor Una categoría que hace Que la gente se lo pase bien Una categoría Que se disfrute Se disfrute Y bueno Un poco más gamberra ¿No? Gamberrismo Gamberrismo A mí son los playbats que me gustan Pues mira Lorena No la conocía Pero me ha hecho una risa Hombre Es para menos Antes de seguir Don Javier No te crees que no me he dado cuenta De la manita que he puesto en la batería ¿Eh? Menos mal que eres buena gente Corrigiendo exámenes Bueno ¿Qué nos toca ahora? Bueno Ahora vamos a tener En nuestro escenario A personas que han venido De todo el mundo Solo para participar En nuestros playbats Bueno pues Te lo compro ¿De qué me estás hablando? Pues mira Van a interpretar Los alumnos del segundo bachillerato Más macarena De gente de zona Y los del río Tengo muchas ganas de ver este Bueno pues yo también Venga Vámonos Un fuerte aplauso para ellos Bien Mientras se preparan Mientras se preparan Los del río Y gente de zona Con la macarena Les recordamos Que pueden votar Su actuación favorita Tanto en facebook Como en instagram Como en twitter Tenemos publicada Una foto De cada grupo Por cada me gusta Por cada compartir Por cada retweet Que le demos Contabilizará como un voto Al final de la noche Diremos Cuál es la actuación Favorita del público De hecho yo creo Que en breve Vamos a poder decir Cómo está la cosa ¿No Rafa? Yo voy a preguntarle A los chicos de redes A ver si me dicen Un poco cómo está la cosa Las distintas redes Y vamos a hacer Un pequeño recuento Que nos diga Cuáles son los grupos Bueno porque se están Se están luciendo más ¿No? Se están moviendo más Por las redes Y siguen Siguen Los comentarios De hecho un poco más artículo Que han hecho reír Al romano Que aparece ahí Atención Aquí en el patio de Butacas Tenemos dos turistas No pueden verlo No pueden verlo Porque no le siguen las cámaras De momento Están apareciendo Por el patio Dos turistas Con la camiseta de curro Homenaje a la Expo 92 O a lo mejor Vienen todavía de la Expo Y llevan 25 años Dando vueltas Llevan perdidas Y En el escenario Tenemos un romano Porque este Playback No se lo salta un romano Y empieza el espectáculo También tiene pinta De ser un poco gamberro Este Playback Sí Tenemos gente De todas partes Tenemos indio Tenemos flamenco Tenemos dos personas Mayores Las turistas Que se acaban de incorporar Y a los del río Que son maravillosos Y la ciudad Los turistas Que se acaban de incorporar Y una mujer No se lo bien Que se acaban de incorporar Y la rueda Bien, vemos como un playback en el que se junta la rumba más sevillana con el reggaetón más caribeño, esta nueva versión de la Macarena. Macarena tiene un coño que se llama, que se llama de apellido licorino y es la cura de bandera del muchacho, se lo dieron todos amigos. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría cosa buena, dale a tu cuerpo alegría Macarena, que Macarena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría cosa buena, dale a tu cuerpo alegría Macarena. Tenemos aquí con nosotros a Mónica Que se acaba de incorporar la transmisión Que no habla porque está bailando de lo lindo aquí Sí, sí, está bailando, está haciendo Como si estuviera en el propio teatro bailando Así que seguiremos y compartiremos Ay, yo quiero morirme en Cuba bailando la Macarena Ay, yo quiero morirme en Cuba bailando la Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena de Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena de Macarena Vaya, como está el teatro, está todo el mundo disfrutando con esta macarena Y este playback no se lo salta un romano Ni tampoco estas personas mayores que han bailado como han podido, la verdad El público se viene arriba, el público se viene arriba con los aplausos Seguimos, seguimos, cada vez está el público más ambientado Y se nota, se nota en las actuaciones, se nota en las repercusiones Se nota en cómo está interactuando con las distintas actuaciones Con los distintos miembros de cada actuación Y bueno, estamos ya casi en el Ecuador, en el Ecuador, ¿no? Sí, ya hemos pasado 8, son 16, hemos llegado a la mitad del festival Pues vamos a hacer un pequeño recuento, ¿eh? Voy a pegarle un toque a los chicos de las redes Que nos digan un poco cómo van Cómo van las votaciones Efectivamente Qué harta de reír, la verdad, tenías tu razón Me quedo con los dos que hacían de viejo Han hecho espectacular Aparte que los de Río son muchas, la verdad Bueno, y la macarena, que se ha pegado un puntazo importante Han entrado pisando fuerte estos plebados en 2018 La verdad Por cierto, ¿te suena a Luis Fonsi? Sí, pero no vendrá, ¿verdad? El no, pero sí están con nosotros Los alumnos de tercero y cuarto B Con el signo de Échame la Culpa De Luis Fonsi y Demi Lovato Esta última semana ha alcanzado un gran éxito En la radio de nuestro país Pues yo en Roquefeme no la he escuchado Pues presta atención Porque ahora la vas a escuchar en directo Así que recibámosla con un fuerte aplauso Y mientras llega Luis Fonsi y Demi Lovato Pues saludamos a todas las personas que nos estáis siguiendo Y nos habéis puesto algún tipo de comentario Rocío, Omar, Emilia Caruga que se acaba de unir Saludos a mi querida hermana Rocío, Luismi, Carlos Saludos a todos Has mandado el enlazo por WhatsApp de familia, ¿verdad, Rafa? Está claro, ¿no? Está claro Pues yo creo que lo voy a hacer Lo que pasa es que se han equivocado Romano no es de la Macarena Es del caballo del Tres Caídas, ¿eh? Que está Montriana, señores Es Juan, es Juan Es que se ha unido aquí a nuestro set Y ya somos muchos para opinar Muchos para deciros Y para contaros lo que no podéis ver Y lo que veis, ¿por qué no? Y es que no quisiera estar en tu lugar Porque tu rol solo fue conocerme No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así Échame la culpa Ok I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like the Beatles, baby, just let it be So come and put the blame on me Yeah I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like the Beatles, baby, just let it be So come and put the blame on me No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Estos chicos de cuarto que están haciendo un maravilloso play Una coreografía muy bien ensayada, muy bien coordinada Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Ok Ok Yeah I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like a beetle, baby, just let it be So come and put the blame on me I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like a beetle, baby, just let it be So come and put the blame on me No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir Mejor olvidaré de hacerlo así Llegaré la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir Mejor olvidaré de hacerlo así Llegaré la culpa Bueno y mientras que seguimos viendo este Playba Decirle a Sofía que qué le ha pasado Sofía González nos ha puesto una cara curiosa ¿Qué hemos hecho, por favor? Seguro que es Rafa cuando hemos empezado a cantar, ¿eh? No lo dudo, no lo dudo Pues bueno, que seguimos, que sigáis interactuando Y que por supuesto recordar Que todo lo que nosotros estamos diciendo aquí Es cosa nuestra Es porque pasemos un buen rato Y seguro que si a alguien se molesta O le sienta mal cualquier cosa Que digamos, os pedimos disculpas Porque nuestra intención es que lo pasemos todos bien Que lo paséis bien Que se lo pasan aquí bien Y hacer algo diferente Hacer algo diferente Y hacer algo que nos guste Que nos atraque Y por qué no convertirlo en una tradición Por eso, porque aquí Por eso es Don Bosco Aquí en Criana Don Bosco significa fiesta Significa alegría Significa compartir Significa Playba Y eso es lo que estamos haciendo hoy aquí Alegría, diversión, festival Todo el mundo pasándolo bien Gracias a Don Bosco Pues sí, la verdad es que sí Que estamos Estamos pasando un buen rato Porque es vivirlo también de una forma diferente, ¿no? Y espero que vosotros también lo estéis viendo De una forma diferente Sobre todo lo que estáis viendo a través del Facebook No te quiero hacer sufrir, es mejor No olvidar ni dejarlo Sí, hasta la presentadora canta ya Bueno, por qué no la canta ya Bueno, Miguel ¿Qué te parece la canción? Bueno, no has tomado Pero yo me quedo con lo que hacemos Qué cerrado eres, de verdad Bueno Vamos a recordar otra vez Las redes sociales Para votar en Instagram En Facebook Y en Twitter Los votos Los me gusta Los retweets Todo eso Son votos para los grupos que queráis Que están en las fotos Por cierto Para los que no han podido venir a verlo Se está retransmitiendo por el Facebook De Salesiana Austriana Todos los playback Y ahora nos vamos con los alumnos de comercio Que van a interpretar la canción De Hey Mama Derivis Guetta Nicky Minad Bebé Y Afrojack Este tema fue lanzado por descarga digital A través de iTunes El 16 de marzo de 2015 Y ha conseguido estar En el top 10 de las canciones más escuchadas De Spotify España Durante mucho tiempo Así que Demosle un fuerte aplauso Y bueno, aprovechamos Aprovechamos porque los chicos de las redes Me han mandado un recuento Un recuento Que es un poquito Creo que lo voy a dejar en misterio Os voy a decir por qué Porque los grupos Que hasta ahora Están teniendo Más repercusión En las redes Son grupos que aún No han actuado Entonces eso quiere decir Que puede ser Que puede ser Que ahora venga Cosas muy buenas Muy grandes Y Sobre todo Para animaros a que os quedéis ahí Que no nos dejéis Así que Continuamos Con esta actuación Que seguro Que nos va a hacer levantarnos De nuevo De nuestros asientos Para bailar Porque promete mucho Desde los asientos Absourcing Y 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 ¡Suscríbete! 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 Pues otra buena actuación, otra buena actuación Y seguimos Y estamos a puntito de si daros un dato De daros un dato Porque nos están pasando También los datos por redes De momento nos ha pasado Twitter Y si puedo decir De momento el primer y el segundo puesto que está ¿Lo decimos o mantenemos la tensión? Vamos a ver Un momentito, un momentito, un momentito ¿Cuál es el siguiente grupo? El remix de Disney Bueno, vamos a mantenerlo un poquito Porque en breve van a empezar a salir Bueno, en breve van a empezar a salir Pero sí, tenemos aún dos Dos, tres grupos La verdad, yo esta canción Lo he utilizado para hacer vídeos Y queda perfecto, queda niquelado Bueno, Alexio, la verdad es que me encanta Bueno, ¿y qué me dices de las canciones de Disney? ¿Te gustan? Las adoro, pero sobre todo La de Tori y Tori, la de Hay un amigo en mí Esta es mi favorita, me encanta Yo soy madre de León Pero bueno, vámonos con el grupo De los alumnos de segundo C de bachillerato Que nos van a interpretar un mashup De canciones de Disney Bueno, pues démosle una fuerte bienvenida Con un aplauso Bien, pues viene ahora una actuación de Disney Y esta actuación me tiene intrigado Porque un remix de Disney Y los disfraces no tienen que ser sencillos, ¿eh? La verdad es que no En este momento se abre la puerta del escenario Se ve como una mesa Se ve como una mesa Y no hay movimiento Dejemos con la música de Disney Un banquete de postil Y como decía No es fácil Tiflajarse de vela Y ese chico lo ha conseguido, ¿eh? El traje en su toño Un canapé Especialité del chef Pruebe el hígado de patro Y la envidiarán los platos El valet para usted Esto es Francia, mademoiselle Y cualquiera que se precie es bailarín Es un menú de estreno A disfrutar lo bueno del festín Gran festín de postín Hay un amigo en mí Hay un amigo en mí Y cuando sufras Aquí me tendrás Lo dejaré Y ahora nos llegan Toy Story Tampoco es fácil disfazarse Sobre todo el de Buzz Lightyear Buddy lo tiene más sencillo Pero también tiene su gracia Ese vaquero Ese buddy el vaquero Y de los juguetes Pasamos a la selva Nos llega el Rey León Hakuna Matata Hakuna Matata Y ningún problema Debe hacerte sufrir Lo más fácil es Saber decir Y todo el público Acompaña ese Hakuna Matata Hakuna Matata Hakuna Matata Hakuna Matata Hakuna Matata Ah 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 Cambiamos de tercio Cambiamos de tercio Y que es lo que estamos viendo Seguimos, seguimos en la selva Pero nos vamos a películas más antigua se nota por la estética de la canción como han ido evolucionando estos clásicos de disney eso es de las propias canciones y con quién terminamos bien vemos como algunos de los miembros bajan al patio de butacas nosotros seguimos seguimos están bajando y bailando en el patio de butacas no lo podéis ver entre ellos siguen le sigue los focos tres de los personajes de disney y todo el público le acompaña las palmas por cierto el malo de toy story tiene toda la cara del malo de toy story que habrá hecho con sus muñecos mejor no preguntar mejor mejor no tratar de averiguarlo ah fetty y todo el público nueva bomba de confeti y todo el público que jalea a los actuales a los a los a los actores de esta actuación valga la redundancia si bueno que pueden podéis seguir opinando de que estamos aquí expectante con vuestros comentarios podéis meteros con nuestras voces la verdad y bueno ya que alguno me ha puesto el comentario de que deje de cantar lo siento mucho pero no voy a dejarlo vale 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 bueno y a mí hasta que no me lo digan no voy a dejar de cantar pero bueno aunque me lo digan yo creo que hoy se presta y bueno y suena en las palmas yo creo que es más por sevillanas se va subiendo el ambiente va subiendo el ambiente en el teatro sí 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 se anima se anima este gallinero se anima este teatro a todos los que nos están viendo por el directo a través de facebook vale por cierto sabes que me encanta esta opción además además ha sonado mi canción favorita ha sonado la tuya eso no también el rey león que lo he dicho yo que soy fan más pero a mí me parece que han hecho una buena elección de canciones la verdad para la buena elección la que han hecho los alumnos de primero de comercio que están preparados con mucha dedicación una canción remix del serrucho otra cosa que se ha preparado también con mucha dedicación ha sido el escenario que le han hecho ellos y hay que darle otro aplauso por ello porque está genial con todos ustedes bueno bueno la verdad es que ya ya se va acercando con cinco actuaciones quedan nada más pero que cinco actuaciones rafael yo no lo mejor yo bueno lo mejor depende depende de cada uno lo más fiestero lo que tengo que decir también que es lo que están también dando mucha caña las redes sociales y porque tengo que decir acciones se están disparando es imposible que hagamos un recuento porque cada vez que ponemos un recuento se ha superado ya con creces otros y bueno una propuesta arriesgada no parece este ruso parece un poco raro una escena nos vamos a méxico y como vaqueras unas vaqueras para mí a mí me suena me suena esta canción a ver quién dice por comentario antes cuál es esta canción a ver a ver y ahora viene 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 se llama rafael villar y está ya bajando para el camerino porque me parece que me están preguntando por mí no mira mira creo que creo que preguntan por mí mira fíjate bien no no me ha mirado y he visto a la de la izquierda me ha mirado a mí nadie me lo quita bueno es la famosa canción de pasión de gavilanes pasión de gavilanes últimamente está más de moda pasión de catalanes pero esa mejor no hablamos ahora al final nos corta y hay cambio hay cambio cambiamos hombre bueno bueno hace calor porque está el grupo abanitándose que recuerdo me trae esta actuación emilio que recuerdos y quiere que hablemos de estos recuerdos rafa no mejor no esto sólo lo hablo con mis psicólogos bueno la verdad es que debería buscar por las redes a ver si encontré una situación de lo comían los salesianos de hace unos cuantos años por lo visto salió uno que se parecía mucho a mí pero ahora dice que es tu hermano le metes en el marrón a tu hermano y efectivamente fantástico el vestuario esas chaquetas son recicladas que el playback hablamos en esas chaquetas de flores tienen tienen un precio y siguen amanecando estos chicos siguen amanecando estos chicos no o mía qué canción Que recuerdo, que recuerdo Ese Hay un chito en la red Y bueno y cambia, cambia Y ahora parece que sí vamos a empezar Al cerrucho ahí Esta noche voy a beber Juega la manchena Porque voy a dar cerrucho Cerrucho, cerrucho Esta noche voy cerrucho Cerrucho, cerrucho Esta noche voy cerrucho Cerrucho, cerrucho Cántala tú también con nosotros Cerrucho, cerrucho Cerrucho es tu vecino Esta noche voy cerrucho Para el mollito se le partió La cama que el chahua le dio Le trajo un parque y la arreglará Porque soy el que la clama Clama, 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 clama Clac, 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 clama Yo soy su carpintero Ay, mamá, ay, mamá Yo soy su carpintero Ay, mamá, ay, mamá Yo soy su carpintero Un grupo de carpinteros aquí, ¿eh? Ay, mamá, ay, mamá Pues nos va a hacer falta Porque como sigan votando en el escenario Vamos a tener que llamar a algún otro carpintero Esperemos que no Que el escenario está renovado este año Cerrucho, cerrucho Y esta noche doy cerrucho Cerrucho, cerrucho Cerrucho, cerrucho 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 El público acompaña con las palmas Arranca con las palmas tú también Y a este grupo, anímalo No aporreje el teclado No aporreje el teclado Pa' que la arreglará Porque soy el que la clama Clama Clama, clama Clama, clama Clac, 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 clama Pues magnífica actuación de estos chicos de primero de comercio Que hay que recordar son los mismos que han montado el decorado Sí, sí, sí La verdad es que después de todo el decorado que han montado Les ha dado tiempo para prepararse pues este maravilloso playback Más apañaco un jarrillo lata Que un jarrillo lata como se suele decir Oye Fernando, yo también Fernando Mateo Me lo estoy pasando súper bien Y me encanta que sigáis Me encanta que sigáis diciendo unas cositas Algunos nos decís que queréis escuchar el vídeo Yo creo que por lo que nos van diciendo Si se está escuchando, si se está viendo No sé si a lo mejor no le habéis dado el volumen O hay alguna cosita que falla Pero bueno, da lo mismo Porque no va a enterar lo que estamos diciendo No puedo decirte Que no la verdad Pero ahora tenemos que irnos a los 80 Pero concretamente a los 80 españoles Con Rafaela Carrá Con los hombres ex Con Miguel Bosé Porque van a hacer un mashup de canciones De varios artistas de los 80 españoles Vaya grupo más completo, ¿no? Tiene más años que un bosque, pero bueno ¿La calidad de la música? Desde luego que no Así que vamos a ver cómo han pasado los años A través de los alumnos del segundo vez de bachillerato Un aplauso fortísimo Bien, pues seguimos con un remix de los años 80 De canciones de cuando ya eras chiquitito Sí, pero muy chiquitito, Rafa Bueno, no mucho más chiquitito que ahora Era más pequeñito en edad Bueno, pues sí, la verdad es que a mí me trae muy buenos recuerdos Porque, hombre, yo soy de una década un poquito anterior Aunque del final Y los 80 la verdad que yo los viví Yo los viví los 80 No a una edad de las marchas Pero sí de que... Que me suenan todas las canciones que van a sonar ahora Sí, pero lo vamos a disfrutar más con el que vendrá después Pero no adelantemos acontecimientos Porque es aún más antiguo No, son de cosas de cuando éramos chicos Bueno, bueno, sí Pero no adelantemos, no adelantemos No adelantemos No adelantemos Oye, siguen las redes funcionando Estupendamente, están funcionando las redes Muchísimas gracias por la participación Y comenzamos en la Plaza de Toros Se convierte el Teatro Celeseros de Criana En una Plaza de Toros Por poco tiempo Se nos llega a la carra One Explota, explota Explota, explota mi corazón Explota, explota mi corazón Explota, explota mi corazón Libre, libre, libre Ay, ¿qué te haces si tú te vas? Explota, explota mi corazón Explota, explota mi corazón Todos, 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 todos Quieren bailar Conmigo esta noche Todos, 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 todos Quieren bailar Conmigo Todos, todos Todos, 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 todos Quieren bailar Conmigo esta noche Todos, 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 todos Quieren bailar Conmigo ¡Vaya, vaya! Aquí no hay playa Y bueno, no sé si me lo estáis escuchando Porque hemos tenido un pequeño programa de conexión No sabemos si se está escuchando Mientras mi compañero Rampa está escribiendo Para deciros un poco pues cómo está el estado de la conexión Pero por la información que tenemos nosotros La conexión nos va, nos viene Y no sabemos cosas que podéis recibir, cosas que no podéis recibir Pero por eso está ahora mismo mi compañero Rafa poniendo los comentarios Y no sabemos si se está escuchando Pasión privada Adoraré En el mundo Huracán, 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 no pido Es perder en un momento Contigo Corre siempre ¡Cindy Lopper! Creemos que ha vuelto la conexión Creemos que estamos de nuevo en el aire Os recalcamos que, bueno Que está siendo un problema Cenos a nuestros medios En la conexión Estoy viendo por lo visto una incidencia Y parece que ya de nuevo hemos conectado Muchísimas gracias por vuestros comentarios Porque eso es lo que nos hace que los estemos poniendo Igual a los que nos decís Se corta, ahora vuelve, ahora sí Muchas gracias a todos Nos estáis dando vida, de verdad Mucha vida ¿Y cómo es esta canción, Rafa? Sufre Ramón Ramón, vale, vale Ha llegado tarde la cintura, Rafa Ha llegado tarde, lo siento Estábamos pendientes de la conexión ¿Esta de los 80, Rafa? No, esta será acolado Esta es de mitad de los 90 Pero bueno, estos chicos son millenials No, no ven la diferencia entre los 80 y los 90 No venías de mí No te alantes la piel Carolina, trátame bien O al final te tendré que comer ¡Vamos! ¿Por qué te miras mientras canta, Emi? Volvemos a los 80 con Mecano Esto sí que es de los 80, Rafa Esto sí Sombraya, maquillate, maquillate Un espejo de cristal Mírate, mírate, mírate ¡De gran Mecano! Maquillate, maquillate Un espejo de cristal Mírate, mírate, mírate Y de Mecano volvemos a la garra Pero en apenas unos minutos La garra Esto viene a tener un poco de cambio físico Y ya nos lo recuerda Lo mejor es venir al sur Es donde mejor nos lo pasamos ¡Hola, hola, Rafaela! ¿Quién nos lo recuerda? ¿Si fuera un coche? ¡Qué bien se conserva tu tocaya! ¡Hombre! ¿Y cuántas canciones españolas, Rafa? Pues no sé, pero... Y ahora el que viva España Todo el teatro canta en coro Y el teatro canta en coro Os ponemos el micro Que viva España La gente canta con ardor Que viva España La vida tiene otro sabor Y España es la mejor Y ahora sí, ahora sí Parece que termina Se resistía ese último Ese último purpurina Ese último cañón ¡Otro cañón! ¡Pobre limpiadora mañana por la mañana! ¡Bueno! Un saludo a Carlos Puigdemont Que nos sigue desde Bélgica Se nos ha cortado un poquito del audio Se nos ha cortado Ha habido un momento Que se nos ha cortado el audio Creo que aquí ha habido... Tenemos... Hola, hola ¿Sí? Hola, hola Parece que ahora nos dicen Que sí vuelve el audio He tenido que pisar un cable, Rafa Sí Estábamos bailando Se ha metido por ahí un piratilla, ¿no? Sí, sí, sí Ha habido alguien que nos ha empujado un poquito por aquí Y no sabemos qué es lo que es Lo bien que pasó al tiempo Y dejamos ya con presentadores Que queda muy poquito Y además está finando el vestuario Vamos a decir un dato muy interesante La verdad, la verdad Bueno, ahora volvemos otra vez a los 50 Con nuestros amigos de Gris Otra vez Si antes dije que eran populares en todo el mundo También te digo que Entre nuestros alumnos de los salesianos Concretamente de los alumnos del segundo de bachillerato Vuelve ese espíritu de los 50 Otra vez Otra vez de bachillerato Otra vez, otra vez Bueno, pues parece que este año Los dejo de segundo de bachillerato Quieren ganar a base de... Entrar en el concurso Tiene pinta, además No se la van a jugar en una sola actuación Bueno, pues habrá que verlos, ¿no? Venga Lo único que sabemos es que traen un remis de Gris Y con muchas ganas de disfrutar Bueno, pues un fuerte aplauso para los de bachillerato Bueno, antes que decir Lo de comentar este play Va a deciros el dato Que teníamos aquí guardado Hasta el último recuento Que ha sido hace dos minutos Los centros Iban por 934 interacciones en Instagram Solamente en Instagram Que no sabemos Cómo vamos a poder contabilizar esto Con todo lo que hay Bien Y ahora vamos a ver Lo que es la ciencia, Emilio Al principio del festival Hemos visto a John Travolta Y a Olivia Newton-John Y ahora los volvemos a ver Pero ya un poquito más crecidito En apenas una hora que llevamos Pues vamos a ver lo que han crecido Y es que como decíamos Gris Gris es un musical que ha dado para mucho Ha dado para diversas propuestas Diversas actuaciones Y todo el mundo quiere llevar a cabo Este musical tan bueno Así que vamos a delitarnos De nuevo Con un Gris Con una nueva propuesta Pero seguro que os va a encantar Quiero decir, ¡Suscríbete! No, no, no! Hálo, no! ¿Qué tal? ¡Suscríbete! 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 No, no, cacerolas, cacerolas, esto me recuerda a mí a los gandules y su magnífica versión de esta canción, cacerolas. Tú y tú lucha por el españolismo en vez del bilingüismo. Efectivamente. Y el ganderritmo, por supuesto. Por supuesto. Los gandules que actuaron hace poco en este mismo teatro, ¿eh? Ahora viene K0. Ah, me la cortaron. Eso es porque se han enterado. ¿Por dónde seguimos? Pues la siguiente, vamos a subir ahí un poquito al audio. Keep talking, keep talking. Ese grupo de mecánicos encima de los coches. Oh, qué recuerdo. Nos dice que Rafa que no muevas mucho el brazo que le estás dando al foco. Estamos en condiciones apretaditas en este palco. Venga, seguimos, seguimos. Cortan antes de las palmas porque si no tenemos que soltar el micro para las palmas. Sí, cortaron antes. Bien, bien, cortaron, cortaron. Y vamos. Bueno, bueno, bueno. Para el que no conozca esta película, estamos llegando al final de la película. Sí, sí, esto es un spoiler en todas reglas, ¿eh? Y ahora viene el famoso I have two, me he resfriado. Bien, gracias. Gracias, gracias, Rafa. Por favor, no lo se lo tengáis en cuenta, no veis comentarios acerca de eso. Tomás, muchas gracias a ti por seguirnos desde casa. Buena puesta en escena. Buen vestuario, buenas coreografías. La verdad que este grupo nos está deleitando con una propuesta bastante, bastante buena de este gris que ya de por sí es espectacular. Y seguimos con el spoiler porque si detrás de esta canción viene ya la que es final final para todo el que haya visto la película. Salen, salen juntitos ya, John Travolta y Olivia. Sandy, ¿cómo se llamaba el personaje de John? Sandy Riven, pero John Travolta, ¿cómo se llamaba? Gracias, Salva, te queremos. Muchas gracias, Salva. Nos mira con buenos ojos. Salva, salen juntitos ya. Salva, salen juntitos ya. Salva, salen juntitos ya, que nuestra intención era deciros el recuento de las redes justamente al terminar. Pero creemos que vamos a tener que publicarlo un poquito después porque nuestros chicos de redes no dan abasto en recontar todos los grupos. Porque estáis interactuando de maravilla no solamente en Facebook, en Instagram, en Twitter. Lo estáis haciendo, nos estáis haciendo sentir tremendamente felices porque sentimos que está mereciendo la pena. El tiempo invertido, lo que se está haciendo y, por supuesto, el trabajo de todos los que están colaborando con nosotros. Y está claro que los de los chenteros tienen unos amigos muy buenos, muy activos, porque están a punto de llegar a los mil votos en Instagram. Mil votos. Y, bueno, ¿por qué no decir? Los de gris tampoco están mal posicionados. Tampoco están mal posicionados. La verdad que lo han hecho genial y esta actuación me ha encantado. Pero bueno, ya vamos llegando al final y para ello ya están preparados en el escenario los alumnos de segundo de gestión con un mix de canciones infantiles. ¿De canciones infantiles? Sí, de marcos y esas cosas. ¡Buah! Pues no son listos esta gente. Esta gente viene a ganarse el voto de la gente madura, de los que vivieron la expo. De ese tipo de gente. Totalmente. Tiene que estar dado la pena, que seguro que está curradísimo. Así que, bueno, vamos a comprobarlo, ¿no? Fuerte aplauso para ellos. Bienvenimos, como decíamos antes, con una actuación que nos va a traer muchos recuerdos a los que andamos por la trentena. Son clásicos infantiles. Y cuarentena, y cuarentena. Y cuarentena, y cuarentena. Que no que estemos en cuarentena porque estemos malos. Bueno, a lo mejor esta noche. A lo mejor esta noche que nos ponemos malos. Sube mucho, pero es que esta actuación, veréis, veréis de verdad, que os va a gustar porque os va a traer muchos recuerdos. Y bueno, parece que Heidi aparece. Ha venido en persona, ha venido en persona Heidi. Pedro está en el patio de butacas. Está subiendo ahora mismo. Y Pedro tiene toda la cara de Pedro, por favor. Observemos qué dos personajes mejor caracterizados. Y yo no sé si le estás fijando, Rafa. No sé si le estás fijando, pero yo en segunda fila veo un personaje que creo que sé quién es, ¿eh? ¿El mono? El de al lado. Pero que creo que viene con el mono. ¿Y a quién? Mi mono, mi mono a medio y yo. Nos vamos a buscar a mamá. Y está con su madre. Está con su madre, la ha encontrado. Por fin, por fin, Marco ha encontrado a su madre. Ha tenido que venir a Triana y a los alejianos para encontrarla, ¿eh? Y es que todo el mundo sabe que el que viene a Triana se queda. Efectivamente. Igual que vosotros, el que conecta con los alejianos de Triana se queda. No falláis, se queda muy poquito. Y viene Pipi Cazas Largas, Pipi Lastrum. Pipi Lastrum con sus dos... No se ha traído el caballo, ¿eh? No se ha traído el caballo. Pero sí está con sus dos maravillosos amigos inseparables. Pipi Cazas Largas, sí, señor, esa soy yo. Hey, Pipi Cazas Largas, Pipi Lastrum para los niños, soy Pipi Cazas Largas. Me encantaba Pipi Cazas Largas. Sí. Y su cofre de oro. Hombre, hombre. Bueno, bueno, bueno. Llega el fútbol. Una cascada de globos está cayendo sobre el patio de butacas. Y bueno, que tiro, que tiro, que tiro, que tiro. Gol, 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 gol. Con ese balón trucado cualquiera mete gol, ¿eh? Ese campo que medía 40 kilómetros, ¿eh? Bueno, ¿y la beja maya? La beja maya. Que no recuerda esa beja maya. Maya, Maya, yo te quiero, Maya, 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 que me hablan los de ti, si señor, yo voy a ir a los cantajuegos, un poquito más actual, pero se nota porque canta todo el teatro, todo el teatro canta y baila, todo el teatro canta y baila, un plato llano, un cuchillito y un tenedor, un usador, azucarero, y todo el teatro reproduce, los técnicos también, todos los conejos. Y a veces en la hora de que los teques nos vayamos a la cama. Bueno, no nos vamos a la cama todavía, ¿eh? Vamos a la cama, que hay que descansar, para que mañana podamos madrugar. Recuerden, no se vayan a la cama, queda una actuación. Magnífica esta actuación y otra cosa que podemos resaltar de muchas de las actuaciones que hemos visto esta noche es como se implican todas las clases, ¿eh? Una clase completa, todo el mundo encuentra su sitio, todo el mundo encuentra su hueco, los más líderes, los más retraídos, los más tímidos, el que tiene más gracia para bailar, el que es un palo, pero todo, todo el mundo se implica y todo el mundo participa, como hemos podido ver en este y en otros muchos playbats de esta noche. Y es una alegría, es una alegría que esto sea un playbats de todos, pero todos los playbats de todos, que participen todos, si es que para eso se hace, así lo querría Don Bosco, que todos estuvieran implicados, estar siempre alegres. Yo sigo con los saludos familiares, pero es que me estás saludando ahora mi sobrino Mario, o sea, Mario, te tengo que decir hola, lo siento mucho. Eso que en el bautizo de un gregling. Pero bueno, ahora se nos viene un temazo de moral, yo contigo, tú conmigo. ¿Qué? ¿Qué se llama así la canción? ¿Qué nos cuenta de este grupo? Lo van a interpretar los alumnos de segundo de comercio y veremos a ver si consiguen superar a los de primero, que lo tienen difícil. Bueno, pues démosle paso a los de segundo de comercio con su yo contigo y tú conmigo. Un fuerte aplauso. Bien, y si decíamos antes que era complicado disfrazarse de Disney, me intriga cómo vendrán disfrazados estos Minions. Bueno, bueno, y por favor Rafa, no vayas a llorar, ¿eh? No vayas a llorar, pero esto se está acabando. Bueno, no lloro porque todavía nos queda mañana y nos queda la semana que viene. La semana que viene ya lloraremos. Ay, sí, puede ser que lloremos, porque yo creo que le estamos cogiendo el gustito a esto. A mí ya me da coraje incluso que termine, ¿eh? Y vamos a ver cuál es la propuesta. Se abre, se abre el telón. Se abre el telón, escenario vacío. Y vamos a ver qué nos proponen estos chicos de segundo de comercio. ¡Aparecen Minions! Tenemos los Minions con nosotros. ¡Aparecen Minions! ¡Aparecen Minions! ¡Aparecen Minions con nosotros! ¡Aparecen Minions con nosotros! Porque, porque, porque Te escucho cuando hablo y aunque no estés Eres parte de mí Y no quiero verte sin ti Siento, siento, siento Que te conozco de antes de hace tiempo Que el destino cumplió Y bueno, vamos a ir diciendo Los minions Veo un minion, novio, novia Mecánico, policía Veo uno del Betis y uno del Sevilla Que no podía faltar Ah, es verdad, no lo veía Dos un poco más agitanados Dos guitarristas al fondo Dos minions guitarristas Y como dos bailarinas, creo yo, ¿no? Sí Y aquí se prepara algo, Rafa Aquí se prepara algo Esto se ha acabado ya, ¿no? No, no, no Y el teatro se viene arriba ¡Vamos! Y llega el tapanito, señores Saltando el teatro Salen la banana Y el patio de butacas Y el gallinero, sobre todo el gallinero Se viene arriba con esta Esperemos que no caiga el gallinero Cortar en el escenario Y cacada en el globo de nuevo Sobre el patio de butacas No es para menos hay que levantarse Vamos todos, que se enteren Salva a tu familia, a todos tus vecinos Que está disfrutando con los playbas De los salesianos de Triana Y al final la boda parece que va a parar Vamos los dos, va a rendirse el mundo entero Y palmas arriba para seguir acompañando a este grupo Que ha hecho levantarse a casi todo el gallinero Yo contigo, tú conmigo Le daré la vuelta al cuento Y aunque mueran el intento Vamos a escribir lo mejor Yo contigo, tú conmigo Y bueno, escuchar los aplausos Escuchar ovaciones Porque este grupo Ha arrancado a muchas personas De sus asientos Y la verdad la presentación es muy interesante Ha puesto una propuesta interesantísima Completa, original Que tiene a todo el mundo dislocado Bien, pues hemos llegado a la última actuación Ya se nos está terminando el festival Bueno, creo que te estás confundiendo, Rafa Creo que ya ha sido la última actuación Eso, eso digo Ha dado la vuelta al papel Esas son las ganas que tiene Rafa De seguir aquí lavado la vuelta al papel Pero no Esta era la última actuación Recuerden, últimos minutos Para votar por vuestra actuación favorita Tenemos una publicación Por cada actuación Una publicación en Twitter Una publicación en Facebook Y una publicación en Instagram Podéis votar a todas Por cada me gusta Por cada compartir Por cada retweet Se contabilizará un voto Últimos minutos para votar Bueno, pero hemos llegado al final De esta 34ta edición De los Pleba De los Salesianos de Triana Esperemos que les haya gustado Tanto como a nosotros Les deseamos Que se lo hayan pasado Muy bien Que volváis el año que viene Que seguro que se lo vaya a pasar Igual o mejor Ahora los miembros del jurado Se reunirán para decidir Qué grupo pasa a la finalísima Les deseamos mucha suerte A todos los participantes Os recordamos también Las votaciones De De las redes sociales De Twitter Por Twitter Por Instagram Y por Facebook Para que el grupo Que ustedes elijáis Ganen el premio Del público Bueno Como diría la opera ¡Venga, ustedes! Bueno, 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 bueno Pues... Es el momento del jurado Sí Ya se ven Los grupos Grupos que están entrando En el teatro Se van animando Unos y otros Recordemos el jurado El jurado está formado Por ocho miembros Dos alumnos Dos antiguos alumnos Dos profesores Y dos padres de alumnos Esas ocho personas Son las encargadas De dictar veredictos Y decir cuáles son Los siete grupos Que pasan a la finalísima Del viernes que viene Y nosotros seguimos Recontando con las redes Os decimos desde ya Que se nos está haciendo Tremendamente difícil Por la cantidad de votos Que está habiendo Que bueno, la verdad Que es bueno Pero no os preocupéis Porque lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer Es que Podemos dar una aproximación Que nadie se enfade Si decimos algún dato Que después cambie Daremos una aproximación Y seguiremos recontando Yo no sé Qué te parece Rafa Porque es una cosa Que no hemos hablado En un principio Pensábamos que Estas publicaciones No, los estrenos Es lo que tiene No sé cómo Ibai a responder Y estamos contentísimos Y orgullosísimos De cómo lo estáis haciendo Pero que no sé Lo que te parece Rafa Porque nosotros Cuando planteamos El premio del público Era para ver La interactuación Que está siendo magnífica Pero pensábamos Hacer en esta primera parte Pues una prueba Y después la finalísima Pero yo creo Y sería justo Que igual que se hace En otros concursos Como el Falle Y demás Que se vaya acumulando La puntuación Y entonces Aunque hagamos Unas nuevas publicaciones Para la finalísima Que sigamos contando Contabilizando los votos Efectivamente Pues Que se han dado De estas Porque es la verdad Yo creo que se lo podremos Proponer al comité organizador De los Playback Y es una buena propuesta Y a ver Qué respuesta nos dan Los grupos siguen interactuando Aquí en el teatro Desde el Gallinero Se lanzan mensajes Al patio de butacas Y viceversa Y la verdad Que este ambiente Esto es lo bonito Esto es lo bonito Esto es lo bonito La fiesta La fiesta Nos pone música La gente Música ambiente Baila Los chicos bailan Las chicas también Y mucho Mucho movimiento De Lobos Y la familia También baila La familia Y bueno Y tú si quieres Baila Baila Porque La ocasión lo merece Y es solo el principio Os recordamos Que hoy Ha sido Lo que llamamos nosotros La final La final Que no es que sea al final Pero la final De la ESO Bachillerato Y toda la FP Pero mañana estaremos Con primaria Mañana estaremos Con primaria Que os puedo decir Que son auténticamente Encantadores Encantadores No porque haya visto mucho Sino porque siempre lo son Son entrañables Son entrañables Otra cosita Hablábamos de la interacción De los que estáis en casa Y de los que nos estáis siguiendo Por las redes Pero desde aquí arriba Desde el gallinero Hemos podido observar Desde como en el patio De butacas Se alumbraban Muchísimos móviles Durante toda la noche Os agradecemos A vosotros Que estáis En el mismo teatro Que estéis Participando Y comunicándose Con nosotros Que difícil Rafa Qué difícil O sea yo Yo normalmente te reconozco Te reconozco y confieso Que voy haciendo mis quinielas En años anteriores Cuando bueno pues Tenía que estar En otro puesto Pero este año No he querido No he querido No podemos entrar en esto Yo ni siquiera Tengo mis favoritos Y la verdad Es que el jurado Lo tiene que estar pasando Muy mal Lo contrario de aquí Que lo estamos pasando Realmente bien Porque mira las caras Iluminadas de estos chicos De estos participantes De las familias Que están bailando Se va llenando El patio de butacas Como tradicionalmente Se llena Para recibir el resultado Del jurado Que os recuerdo Que se dirá en directo Pero no os preocupéis Porque una vez que el jurado Diga a los clasificados Si no lo podéis escuchar Nosotros Lo dejaremos En las redes sociales Cuáles son Cuáles son Los grupos Que pasarán A la finalísima Del viernes De la semana Que viene Viernes 26 Finalísima Nos preguntáis por aquí Por los comentarios Que no estáis viendo imágenes Deberíais estar viendo La cara de Don Bosco Con el hashtag Y con las etiquetas Es lo que deberíais estar viendo Ya no hay señal de vídeo Las actuaciones han terminado El jurado está deliberando Y tenemos ahí Esa cortinilla Recordando Cuáles son nuestros hashtags Y cuáles son Nuestras cuentas En las redes sociales Trataremos que cuando salgan Las personas Pues sí se enfoque Pero es que ahora mismo Es verdad Es verdad que Bueno Que aquí se lo trae Es una fiesta Pero en la cortinilla La cortinilla Nos avisa de las redes Y desde Las cámaras también nos dicen Bueno Que están preparándolo todo Para cuando sea el veredicto También es muy complicado No sé si Si alguna vez habéis estado Aquí en los playback La parte de adelante Se llena mucho El tema de las cámaras Se hace tremendamente difícil Y por eso Tradicionalmente Se pone la imagen fija Para que Bueno Pues también para motivar Que las personas Que se agolpan delante Pues tampoco se vayan Hacia las cámaras Y demás Lo cual dificulta Lo que es la grabación Entonces pues No os preocupéis No es que no haya imagen Es que Bueno Estamos con esa cortinilla Así que nosotros Somos vuestros ojos O vamos a tratar De ser vuestros ojos Cada vez Cada vez que se corta la música La música se está escuchando Nos hacen Nos hacen Seña No sabemos Si es que saben ya algo Está la gente nerviosa No he tenido ocasión De decirlo En toda la noche Y ahora lo digo Soy fan Número uno De la corbata Que lleva nuestro presentador Miguel Ángel La de los patitos Si por favor Miguel Ángel Una gran elección Bueno y que me dices De la presentadora La presentadora También venía guapísima Guapísima Pero solamente por una cosa Porque todas las alumnas Y todos los alumnos De nuestro colegio Son guapísimos Y bueno salen los presentadores Salen los presentadores Y se acerca el momento Que estamos esperando Se acerca el momento Que estamos esperando No sé si nos van a dar Una comunicación antes Si le van a pasar Los resultados Pero desde luego Sube la temperatura Sube la expectación De este patio de butacas De este gallinero A la espera de conocer Quienes son los grupos Que se clasifican Para la finalísima Del viernes De la semana que viene Vamos a tratar También de escucharlo Parece que aún no se sabe Y vamos a intentar De anotarlo Al mismo tiempo Que lo digan Por si Pues no Nos enteramos de alguno Pues que podamos repetirlo Pero ya digo Que estamos en directo Y no sé si escucháis El jaleo Que hay por aquí Nosotros mismos No nos escuchamos Así que se nos hace Muy difícil transmitiros Pues todo lo que estamos viviendo Aquí Nos pedís por los comentarios Que queréis ver Nuestros caretos Eso es imposible Por una sencilla razón Las cámaras de vídeo Están en el patio de butacas Y nosotros estamos arriba Y aparte porque Pueden saltar el antivirus De vuestros ordenadores Claro, exactamente También Pero lo principal Es la primera razón Si no a mí no me importan Los antivirus Bueno, bueno, bueno Parece que tenemos resuelto Tenemos veredictos Salen los presentadores De quienes han pasado A la finalísima Por favor Guarden silencio Señores Ay, maravilloso Tenemos ya aquí Los que están clasificados Para la finalísima Así que vamos a empezar Digo yo La primera canción Clasificada Ha sido Bam Bam La segunda clasificada Boss The Fight Harmony El tercer clasificado Con gente de zona Y los del río Mad Macarena El siguiente El remix De Disney El siguiente Por supuesto Los 80 españoles Esperate, esperate Que hay más Que hay más El remix de Gris Pero del segundo Bachillerato De segundo De bachillerato El remix de Gris De segundo De bachillerato Que se apunta Ya lo mismo La penúltima El mix De canciones infantiles Y por último Y por supuesto Por supuesto Yo contigo Y tú conmigo De los millón Os esperamos Este viernes En la finalísima Esperamos que se les haya pasado Genial Que les han disfrutado muchísimo Y vuelvan en el año que viene Mañana Son las de primaria Buenas noches a todos Muy buenas noches ¡Viva Sevilla! Bueno pues Mientras que os ponemos Mientras que os ponemos Los créditos De estos playbats Pues Deciros que Que aquí Se escucha Pues bueno Por los grupos Que están más contentos Otros que no están tan contentos Y voy a repasar Los ocho grupos Clasificados Que os lo voy a decir Por el orden Que nos han dicho Que es el orden de actuación No tiene nada que ver Con las puntuaciones Es el grupo Bang Bang De Tercero Sí Jessy Jessy J Ariana Grande Nicky Minas Que está compuesto por alumnos De tercero de la ESO De los distintos grupos de la ESO También Boss Boss Six Harmony De cuarto de la ESO Y primero de bachillerato Después más Macarena De gente de zona Y los del río De primero de bachillerato Por otro lado está El remix De Disney No podía faltar Los compañeros de segundo de bachillerato Segundo C Más concretamente Exactamente Después está Los La Carrá Miguel Bosé Hombre G Etcétera Etcétera De segundo B De bachillerato El remix de Gris Que tenemos que decir Que bueno Que aunque los dos han sido magníficos Pues el que ha pasado A la finalísima Es el remix de Gris De primero de bachillerato Con por supuesto John Travolta Olivia Newton Young Y todos los personajes De este musical También Las canciones infantiles Ese Heidi Marco Pipi Pilastrum Campeones Etcétera Etcétera De segundo de gestión Segundo de gestión Nos ha hecho vibrar Y por último Pero no menos importante Pues yo contigo Tú conmigo De los Minions De segundo de comercio Bueno Pues creo que nos tenemos Que ir Nos vamos marchando El teatro poco a poco Se va vaciando En unos minutos Publicaremos En las tres redes Cuál ha sido el ganador De hoy Para vosotros Para el público Cuál ha sido El grupo favorito En las redes sociales Aunque yo creo Que los ganadores Son todos Y sobre todo Los ganadores También sois vosotros Porque nos habéis acompañado Habéis compartido En las redes sociales Y ya digo El tema de redes Será algo aproximado Voy a ver de todas formas Antes de cerrar la conexión Si nos han mandado Alguna información Los chicos de redes Para poder Adelantar Alguna cosita Vamos a ver Vamos a ver Mientras Busca esos datos Agradeceros Como yo también A los que habéis estado Ahí en casa Esperamos Que os lo hayáis pasado Igual de bien Que os lo hemos pasado Nosotros aquí En el teatro del colegio Bueno pues vamos a decir Algunos datos Rafa Vamos a decir Algunos datos Vamos a decir ¿Cómo va la cosa de momento? Pues mira En Instagram Vamos a decirlo Independiente Ya haremos un total Pero vamos a decir En Instagram Se han destacado bastante Los ochenteros En primer lugar Con 979 interacciones El segundo Como puedes ver aquí El de mí de Disney Con 523 me gusta Y después Gente de zona Gente de zona Creo que nos referimos A la Macarena ¿No? Si a la Macarena Con 328 328 me gusta Si nos vamos ya a Facebook Los Minions Son los que están arriba Con 151 interacciones En segundo lugar Son las canciones infantiles Con 116 Y en tercer lugar Fit Harmony Boss 76 interacciones ¿Y cómo está la cosa en Twitter? Pues en Twitter Primero está No me pises Que llevo chancla Que lamentablemente No se han clasificado Para Twitter Cajonazo Para mi opinión Pues sí Podríamos hablar de cajonazo Por lo menos Para los seguidores de Twitter ¿No? Porque lo ponían en primer lugar Con esos 661 votos Y imagino que no les agradará Que no les gustará Pues haber tenido este resultado Pero lo hemos pasado bien Todo el mundo aquí Que es lo importante Después los Minions Mueblen a aparecer Con 116 interacciones Y termina la clasificación En Twitter Con los ochenteros Con 84 votos Y como esto Es lo que tenemos de momento Yo creo que nos despedimos Rafa Ha sido un placer Compartir estos comentarios contigo El placer es tuyo Como suele decirse Les esperamos aquí mañana A misma hora A las 8 de la tarde Con los playback Con la final Esta vez de primaria Con los pequeñines del colegio Y no olvidéis Que después también estará La finalísima La finalísima Viernes 25 La semana que viene También a las 8 de la tarde Donde tendremos Los 7 grupos Que se han clasificado hoy 8, 8, 8 grupos Perdón, 8 grupos Que se han clasificado hoy Y los 8 Que se clasificarán mañana O sea que una finalísima Espectacular Muchas gracias por todo Muchas gracias a ti A todos los técnicos Hace rato que han pasado Los créditos Por la pantalla Ya se os habrán olvidado Gracias a todos Por seguirnos Y aquí les esperamos Mañana de nuevo Desde Triana Un saludo Buenas noches Gracias a todos